La Universidad de Quilmes Con distintas organizaciones comunitarias, con comedores, con organizaciones vinculadas a la pastoral social de la iglesia Lo que hemos tenido es una demanda mayor de necesidades de atender a esos comedores, a esas organizaciones Con los productos que produce la universidad o bien con productos provenientes de la economía social La universidad tiene que estar a la altura de dar respuesta a una situación de emergencia alimentaria Que está afectando a toda la región y que se nota sobre todo en la afluencia de comedores Y como ha venido una demanda sistemática sobre la super sopa para poder llegar a estos sectores populares El programa históricamente surge en el año 2000 En donde nosotros lo que hacemos es replicar un modelo existente en Brasil De nueve plantas elaboradoras de sopa con vegetales La sopa conocida como super sopa, el guiso de arroz, el locro Ahora se está desarrollando también el arroz con leche Todo lo que se plantea desde ese aspecto Más lo que podemos trabajar con los productores de la economía social y solidaria Hicimos una primera articulación de acercar organizaciones al programa Entre la articulación entre el Departamento de Economía y Administración Y el Departamento de Ciencia y Tecnología Eso dio como resultado una compra por parte de estas organizaciones, una provisión Pero desde ahí surgió la posibilidad de fortalecer esa articulación Uno de los ejes principales del programa era el académico Bueno, ahora va a ser también el social y el productivo Como para llegar con más cantidad de latas y de productos de la economía social a la población Va a haber prácticas profesionales de los estudiantes avanzados en las carreras del departamento Incluyendo economía social, pero también otras, para colaborar con estas iniciativas Para hacer procesos de lo que se llaman procesos de aprendizajes en prácticas solidarias Vamos a elaborar 50.000 latas en el año o más si se puede Apostando fuerte a mejorar la tecnología que tenemos Y a reclutar cada vez más alumnos para que puedan aprender acá A hacer su experiencia, su primera experiencia laboral Esperamos que además de economía social, otras áreas del departamento de economía Y estoy seguro de la universidad se sumen Y sobre todo que nos sumemos docentes, estudiantes Y el conjunto, la comunidad universitaria Esta iniciativa tan importante que la universidad está impulsando El entramado que la universidad cuenta en ese sentido Después de muchos años de trabajo Nos permite articular estrategias para que tanto estos productores Puedan colocar productos a buen precio En los comedores o en las instituciones que están hoy atendiendo esta situación Incluso como proveedores nuestros de la planta de alimentos sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.